5 tips simples para empezar tu bulking y a ganar fucking masa muscular de la mejor manera Puede que ya hayas tenido experiencia o no con otros bulking, mas allá de eso, si es que estas empezando tu periodo de bulking o lo estas pensando hacer tu periodo de ganancia de masa, fucking muscular de volumen, estos tips te pueden servir demasiado para evitar primero que nada perderte y no saber como estas progresando, eso es algo que te puede arruinar la existencia y obviamente el bulking, subir demasiado de peso y quedar como el fucking machine buu, tercero no subir bien de peso y perder tiempo pensando que estas fucking bulking cuando en realidad estas viviendo una fucking mentira, perderte la oportunidad de saber cuanto mejoraste, eso es algo que obviamente crees evitar y por ultimo no dominar tus fucking ganancias musculares, si no las dominas no haces que te obedezcan que es lo que estas haciendo acá Asi que vamos directo al primer tip para dominar tus ganancias musculares y es el mas importante dos y en realidad es el que te va a permitir dominarlas porque hay una clara diferencia entre tener ganancias musculares, que todos pueden tener ganancias musculares pero no cualquiera puede fucking dominarlas, hacer que aparezcan donde uno quiere que aparezcan, asi que el primer tip es básicamente agarrar y poner tres objetivos que quieres para tu bulking, tenerlos bien pero bien claros, bajalos a tierra y asi vas a poder fucking dominar tus ganancias musculares un buen ejemplo puede ser agarrar y pensar en tres partes de tu cuerpo que quieres mejorar todos tenemos nuestras partes fuertes y obviamente todos tenemos nuestras partes lebles, en mi caso por ejemplo son los antebrazos, los brazos, soy una persona que soy muy pero muy fucking larga no entro a ningún lado, entonces llenar estos miembros divinos de carne es algo que me lleva su tiempo asi que soltandes con todo y dominar las ganancias musculares el segundo tip se relaciona muchísimo con el primer tip y tiene que ver porque si estas buscando llegar a algún lado primero te vas a tener que dar cuenta donde es que estas con respecto a tu fisico obviamente esto significa tres cosas primero y principal antes de empezar tu bulking por favor pesate y determina un aproximado a tu grasa corporal si no sabes como hacerlo en la descripción te dejo un link a una pagina te puede servir bastante si llegas a estar por encima del 12% de grasa corporal no te recomendamos empezar un bulking ya que a mas grasa corporal sube la facilidad que engordes y no ganes masa muscular así que si quieres puedes enviarnos también una foto de tu fisico en nuestro mail y vamos a analizarla para decirte mejor que te recomendaríamos hacer según tu situación en este momento pequeña aclaración lo del 12% era para hombres para mujeres de 15 a 17% segunda parte muy pero muy importante tomar tus medidas principales sobre todo esas partes de tu cuerpo que queres mejorar así vas a poder decidir mucho mejor cuantos centímetros queres crecer porque vas a saber cuantos tenes así que solo cuestión de organizarte agarrar la cinta métrica y tomar esas fucking medidas desde un principio tercero grabate nada de fotos hacer una grabación no cuesta nada de mas creo que si pues solo tenes que tocar el botoncito rojo grabarte hacer las poses cada segundo que pasa son 24 fotos así que imagínate la diferencia encima quizás esta vez es mas facil tenes que agarrar y configurar el temporizador o pedirle a alguien y agarras haces la grabación y tenes mucho pero mucho mas material para después obviamente compararte y ver como estupe dominando esas que eres otro pro tip sobre todo si estas queriendo dominar tus ganancias musculares es así es afritarte estas queriendo ver tus músculos tu masa muscular no cuanto estas desarrollando de pelos y entonces es mucho pero mucho mejor agarrar y pasarte la maquinita tampoco tarda tanto para poder ver mucho pero mucho mejor tu progreso a través del tiempo y no estar viendo tu pelo a través del tiempo Último pro tip una cosa muy pero muy buena que podes hacer para cuando te estas grabando estas haciendo tus registros para que obviamente en el tiempo cuando ya hayas ganado masa muscular masivamente puedas ver y comparar bien donde empezaste es una que sea un lugar donde puedas estar grabándote en el tiempo que sabes que en 3 meses no va a ser una pared que van a demoler o cualquier cosa que pueda ya llegar a pasar que sea el mismo lugar eso sería ideal y obviamente la luz la luz natural juega muchísimo que no sea una luz que te pegue toda de frente sino una luz así de costado bien ideal para poder ver bien tus ganancias musculares penultivas en un tiempo pero no podré quedando este tip pero me doy cuenta que hay mucha gente que se lo pasa por alto así que lo voy a dar obviamente es calcular tu metabolismo si no sabes cuantas calorías cuanta energía estas gastando por día para mantenerte en peso para mantenerte normal como vas a saber cuanto tienes que comer para para dominar tus ganancias musculares es algo que no puedes evitar así que sin parar agarrar y si no lo hiciste a cero pequeña info extra idealmente deberías estar ganando entre 0.3 a 0.5 0.6 kilos semanales entonces si te pasas de eso vas a estar obviamente ganando más que masa muscular y no vas a estar dominando tus ganancias musculares porque van a estar viniendo acompañadas de mucha pero mucha grasa así que eso no es lo ideal si sos mujer que no se si sos mujer y estas viendo esta cantidad de videos sobre ganancias musculares ustedes estarán muy metidas en el fitness así que comentabas o te querías mucho conocer deberías estar ganando aproximadamente entre 0.5 mejor dicho 150 a 300 gramos por semana así que tenedlo en cuenta si te bajas o si tienes que bajar un poquito las calorías o subir un poco más el consumo de energía durante la semana cuarto tip para dominar tus ganancias musculares y empezar tu periodo de bulking de la mejor manera empezarlo con el pie el derecho es muy muy simple no tan simple pero igualmente importante división de calorías y macronutrientes uno simplemente no puede decir bueno empiezo a bulkear y como más 300 más 500 calorías por día y agárreme como un cuarto de kilo de helado extra por día eso la verdad no serviría no 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 esto se trata de dominar las ganancias musculares no hacer cualquier cagada las gays no somos enemigos fáciles no son fáciles de conquistar así que hay que ser estrategas hay que pensarlo bien como si fuese una fuerza de asalto tenes que pensar bien cada moviendo cada cosa que haces es la división de macronutrientes para bulking no para cátting no para mantenimiento sino para fucking bulking así que 60% aproximadamente para carbohidratos 15 a 20% para proteínas y el resto aproximadamente 20% 25% para fucking grasas quinto y último tip para dominar tus ganancias musculares dominar tu periodo bulking es organizar bien tu semana y tus entrenamientos porque no hay nada peor que empezar a comer como un fucking animalito y no poder estar entrenando bien sería como que estés en un torneo de counter y te digan que tus frags ahora valen por dos por los próximos 20 minutos y se te tiene la computadora más si lo podes evitar sería algo que no estaría para nada bueno o como que estés en un juego de rol y te digan bueno ahora tenés un scroll de experiencia por dos y no puedas salir a matar bichitos por la razón que sea eso no está para nada bueno todo lo contrario así que por favor organiza bien tu semana según tus horarios según como piensas que puedas llegar a entrenar más adelante vamos a estar viendo cuál es la mejor forma cuáles son las mejores formas mejor dicho para entrenar para ganar masa muscular que obviamente las hay mientras tanto si estás muy maneja también nos podes escribir escribiendo sobre tu situación particular para que podamos recomendarte que es lo mejor que pensamos que te podría venir bien para entrenar o para organizarte qué es pinta hacer bla 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 esto es todo esto es WAPA si si estás haciendo cutting no sé cómo llegaste hasta este punto de vídeo por favor miralo a mi amigo Fede que está muy pero muy metido con todo lo que tiene que ver con cutting haciendo más mejor dicho una guía que tiene que ver con cutting esto es todo cualquier cosa también escribila abajo y comentaros esto es todo esto es WAPA hasta la próxima Gracias por ver el video.